Música Hola chicas como están todas ustedes en este día Espero que todas ustedes se encuentren super pero super bien Bienvenidas mis amores otro día más a mi canal En este día les traigo unas combinaciones con jumpsuit O también como muchas lo conocemos como enterizos En este día chicas les traje un sinnúmero de enterizos que están hermosísimos Para que ustedes puedan ver chicas como ustedes pueden combinar Todos esos quizás jumpsuitos que ustedes tengan y no sepan como combinarlo No sepan como ponérselo En este videito yo traje un sinnúmero Enterizos largos, enterizos cortos, enterizos hasta la rodilla Muchísimos enterizos para ustedes Así que mis amores si ustedes son nuevas aquí en mi canal No se olviden de suscribirse chicas Y si este videito les gusta denle like Así que espero que puedan disfrutar de todos estos hermosos enterizos Que yo incluí en este videito para ustedes De elegantes, casuales, como ustedes se lo quieran poner Yo traje muchísimos para ustedes Así que mis amores también si ustedes quieren aprender un poquitito más De lo que es moda No se olviden chicas de pasar por mi blog Que aquí yo siempre les dejo el link en la descripción No se olviden de suscribirse a los humans Gracias por ver el video. 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 Gracias.